Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. No vendas tu vida por un salario mínimo. Nunca vendas tu vida por un salario mínimo. Jamás. ¿Por qué? Porque le estás cumpliendo el sueño a otra persona. Le estás cumpliendo el sueño a otra persona. Qué tristeza cuando llegues a los 80 años vas a ser un hombre frustrado. Vas a ser una persona frustrada. ¿Verdad? Que se dio por vencida. Que no lo intentó. Vivir tu vida por un salario mínimo. Qué tristeza y qué pereza, hermano. Cumpliéndole el sueño a otra persona. Tu tiempo es oro, hermano. Cada día que pasa estás perdiendo vida. Oye, tienes que pagar el precio. Tienes que tomar el esfuerzo. Hacer el sacrificio que sea. Pero tienes que hacer tu propio negocio. Tienes que hacer un plan de acción para realizar tu propio negocio. Tienes que hacer tu propio negocio. Deja de cumplirle el sueño a las otras personas porque vas a sentirte frustrado. No vas a ser dueño de tu tiempo. Vas a ser un empleado de 7 de la mañana a 6 de la tarde como mi primo Kiki y Fabián que se la pasan cumpliéndole el sueño a otras empresas. Eso es muy triste. Eso es demasiado devastador. Personas que fueron acostumbradas a tener una buena vida. Ahora son empleados por un salario mínimo. Qué tristeza. Eso da tristeza. ¿Por qué? Porque hay tanto curso de venta gratis en YouTube. Cuando yo comencé a trabajar no había, no existía internet, no había YouTube, no había email, no había nada. Había que empezar a trabajar con las uñas. Pero hoy día tenemos tantas herramientas para salir adelante. Usted entra a YouTube y busca cursos de venta gratis. Tiene miles de cursos de venta gratis. Como uno en la vida vende todo, vende hasta la bragueta se vende. ¿Sí me entienden? Hasta la bragueta se vende. Tanto curso gratis. Aprenda inglés, dé clases de inglés. Aprenda francés, dé clases de francés. Pero no le cumple el sueño a nadie. Usted tiene que salir adelante solo. Pague el precio, hermano. Haga el sacrificio que tenga que hacer. Cueste lo que cueste. Pero así comienzan las personas exitosas. Desde abajo. Desde cero. ¿Ok? De esa manera vas a aprender poco a poco. Y empieza a vender algo. O sea, tiene que comenzar por algo. Comienza a vender algo y vas cumpliendo tu sueño. Vas cumpliendo tus pasos. Vas estudiando. Porque nosotros tenemos que estudiar. Tenemos que educarnos. Tenemos que hacer. Tener mucho conocimiento. ¿Ok? Porque una de las principales cosas para cumplir el éxito en la vida. Es educación. Entonces, ves estudiando. Tantos cursos gratis que hay ahora mismo en YouTube. Tú, te quedas impactado. Te quedas asombrado. Deja de estar viendo tanto Netflix. Si tú ves Netflix tres días a la semana acostado en un sofá mirando para el techo, hermano. Usted está perdiendo el tiempo. Se necesitan de 20 a 25 años para ser un hombre exitoso multimillonario. Entonces, comienza. Yo creo que comenzando a vender es una buena forma de empezar. Porque como uno puede vender todo lo que sea y todo en la vida, se vende. Se vende la comida. Se venden los servicios. Todo se vende. ¿Ok? Entonces, es una buena forma de empezar. Las personas que dicen, pero no sé cómo comenzar. Sí, yo quiero montar un negocio. Quiero ser una persona exitosa. Quiero tener mi propio, mi propia empresa. Pero no sé cómo empezar. Comienza desde abajo. Comienza desde abajo. Tú no puedes tener. Tú no puedes comenzar. Un chef que quiere empezar no puede comenzar con un restaurante. No. Tiene que empezar a dar clases de cocina poco a poco. Y ahí vas lenta y gradualmente si el sueño es ser un chef profesional exitoso y tener un buen restaurante. Pero una buena manera es empezar a vender. Entonces, haces un curso de ventas en YouTube. Porque yo estuve, estuve checando los cursos de venta en el internet y la mayoría son gratis. Y es una buena manera de comenzar. Comienza a vender el producto que tú quieras y ahí vas estudiando. Te vas, te vas encarrilando, te vas preparando poco a poco y vas trabajando en ti. Porque si nosotros queremos ser un modelo de persona para muchas personas, para mucha gente. O sea, tú quieres que tu mundo exterior sea algo fascinante, primero tienes que empezar a cambiar tu mundo interior. De tu mundo interior, ¿qué tienes que empezar a hacer? Cambiar tus pensamientos. Es lo primero que tienes que hacer. Cambiar tus pensamientos. Uno se convierte en lo que piensa. Entonces, cambia tus pensamientos. Ya les he dado algunos ejemplos. Aunque no lo crea, pienso que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Aunque no lo crea, pienso que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Repita esta frase cuatro mil veces al día durante un mes. Y verá que sus pensamientos empiezan a cambiar. Y no, durante un mes, no diga nada negativo de usted mismo ni de nadie. Usted se levanta en la mañana. Qué día tan hermoso, qué día tan maravilloso. Estoy agradecido por haber vivido otro día más. ¿Ok? Salga temprano a hacer ejercicio. Todos los días, a una hora precisa. Eso te va a ayudar a tener disciplina en la vida. Cambia tu forma de vestir. Cambia tu forma de hablar. ¿Ok? Y empieza a estudiar. Y conviértete en un estudiante de por vida. Por lo menos lee un libro mensual. Si no puedes leer un libro mensual, lee un libro cada dos meses, cada tres meses, según la capacidad que tú tengas. Y verás que cada día vas adquiriendo más habilidad para leer. Y vas a captar aún más la información que estás leyendo. Pero lo que nos hace a nosotros exitosos es crear el hábito. Entonces, crea el hábito de hacer ejercicio todos los días. Un hábito se forma en 21 días. Cuando ya tengas 21 días haciendo ejercicio a las 6 de la mañana, ya te va a hacer falta el día 22. Y así son con nuestros pensamientos. Si tú mantienes un pensamiento en tu mente, en lo que quieres, y te alejas de lo que no quieres, de lo que no deseas, ese pensamiento, después de 21 días, ya no lo vas a tener que pensar. Te va a salir de manera automática porque ya está grabado en el subconsciente. Y así vas a ir lenta y gradualmente. Entonces, tienes que levantarte a hacer ejercicio porque eso te va a ayudar a darte disciplina. ¿Ok? La hora de oro. La hora de oro es leer la Biblia mínimo 15 minutos. Escoge un versículo, léelo, estúdialo y analízalo. ¿Ok? Y ahí vas leyendo la Biblia poco a poco. La Biblia es un libro universal y es espectacular. Lo puedes ir leyendo 10 minutos. ¿Ok? Si no puedes 10, 5 minutos. En 5 minutos se lee un versículo y se explica. Como por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 29. Comiencen por ahí, por Génesis capítulo 1, versículo 29. Léanlo. Léanlo y verás lo que dice, lo que Dios nos mandó a comer. Lean el capítulo donde se habla del profeta Daniel, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí poco a poco van avanzando. Entonces, hay que tener disciplina, mucha disciplina. Levántate. Y lo primero que vas a decir, aunque no lo crea, pienso que hoy es un día maravilloso. Aunque no lo crea, pienso que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Y si estás triste y deprimido, comienza a decir, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Tienes que empezar a disciplinarte. El ejercicio te mejora la digestión, te mejora el sueño, te mejora la salud. Respiras mejor, produces endorfinas, vas a estar más relajado. ¿Ok? Tus músculos, tu sistema nervioso va a estar más tranquilo. ¿Ok? Y ponte a estudiar. Y dedica unas horas del día a vender. Porque tienes que comenzar vendiendo algo porque necesitas dinero para comer. ¿Ok? Necesitas dinero para comer. Pero, por favor, no vendas tu vida por un salario mínimo. Yo te garantizo que vendiendo unas cuantas horas al día, te ganas el salario mínimo que te ganas en un mes de trabajo. Si te vuelves experto vendedor. ¿Y cómo se vuelve experto uno? Pues vendiendo todos los días. Creando un hábito. Entonces, tú vas a crear el hábito de hacer ejercicio. Vas a crear el hábito de leer. Vas a crear el hábito de comer sanamente. Vas a crear el hábito de empezar a vestir mejor. Como tú quieras lucir. De acuerdo a como tu concepto propio te lo diga. Yo quiero lucir con saco y corbata. Lucir como una persona elegante. Una persona bien puesta. ¿Sí? Que todo el mundo me dice que tipo tan pulcro, que tipo tan elegante. Entonces, tu manera de vestir tienes que cambiar. ¿Ok? Entonces, ya sabes que te tienes que disciplinar con el ejercicio. Tienes que aprender a comer sanamente. Deja de estar comiendo en la calle. Come en tu casa. ¿Por qué? Porque así vas a ahorrar dinero. Tú sabes que la comida de la calle, primero, tiene malos ingredientes. Malos aceites, malos condimentos. Y segundo, es una comida muy costosa. O sea, que debes comer en la casa porque así vas a ahorrar dinero. ¿Ok? Y comienza a estudiar. Tienes que estudiar. Y tienes que empezar a leer porque al leer y al aprender cosas nuevas cada día, tu mente se va expandiendo porque se van incrementando las sinapsis y te va aumentando lo que se llama la neuroplasticidad. Porque la base de datos cada día se va volviendo más grande, se va llenando el subconsciente. ¿Ok? Para poder vivir, pues tienes que empezar a vender y vas haciendo un plan de acción, escribiendo en una hoja todos los días el plan de acción que tú quieres, en lo que tú te quieras convertir, en lo que tú te quieras transformar. ¿Ok? No solamente leyendo se logra el éxito. No. Se necesitan muchas cosas. Se necesita estudiar. Se necesita leer la Biblia. Se necesita hacer ejercicio. Se necesita tomar agua. Tienes que salir a solearte. Tienes que comer sanamente. Tienes que ser una persona honesta también. Si tú quieres cambiar y quieres transformar tu vida, tienes que empezar a cambiar tú. Ser una persona más honesta. Ser una persona más agradable. Ser una persona más justa. ¿Ok? Más solidaria. Más fiel. Tienes que tener la habilidad para congeniar con las personas. Tienes que socializar. ¿Ok? Siempre tienes que andar con amigos. Júntate con gente positiva. Eso es importante. Tú tienes que empezar a cambiar tus amistades. Imagínate que con los que tú andas, con los que tú sales, siempre todos fuman. Si tú fumas, tienes que dejar de fumar. Las personas exitosas no fuman. Si no, estudia para que veas. Las personas exitosas no fuman. Y las personas exitosas tampoco consumen alcohol. Las personas exitosas se cuidan su salud. Porque de esa manera vas a llegar más lejos. De esa manera vas a llegar a viejo. Te tienes que cuidar tu salud. Tienes que cuidar tu templo. Entonces, las personas que están enfocadas en el cigarrillo, están enfocadas en el alcohol los fines de semana, son personas que están desenfocadas. Que no tienen metas. Que no tienen ideales propios. Las personas que triunfan en la vida, saben lo que quieren, saben para dónde van, tienen metas y tienen ideales propios. Tienen paz mental, tienen salud, tienen energía, tienen relaciones amorosas y tienen metas e ideales. Claro, las personas que fracasan no tienen metas y no saben para dónde van, como mi primo Kiki y mi primo Fabián. ¿Verdad? Que son empleados de una empresa pidiendo de un salario mínimo. No tienen metas, no tienen sueños, no tienen inspiración, no tienen motivación de nada, no tienen motivos por quién luchar ni para qué luchar. No tienen una casa propia, ¿ok? No tienen una empresa, no tienen un taller, no tienen una parcela, no tienen una finca, no tienen nada, ¿ok? Quieren que todo se lo regalen. Uno tiene que conseguir todo por su propio esfuerzo, hermano. A mí no me dieron nada, a mí me dieron nada más la educación solamente. Y nací en una familia que estaba acomodada, ¿sí? Pero yo decía a mis adentros, para mí mismo, yo tengo que salir adelante y tengo que conseguir todo por mi propia cuenta y así lo he hecho y así lo hice. ¿Ok? Entonces, si yo lo hice, cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer, pero no vendas tu vida por un salario mínimo, por favor. No le cumplas el sueño a otra persona. Esfuérzate, esfuérzate, sacrifícate, usa la perseverancia que es la llave de la riqueza, la mano de hierro que es la determinación, la decisión de cambiar para que salgas de esa zona de confort, el deseo ferviente que necesitas. Para poder impulsarte a cumplir tu sueño, la disciplina que vence la inteligencia, disciplínate, crea hábitos buenos en la vida. Porque mucha gente tiene malos hábitos, toman alcohol los fines de semana, fuman, meten drogas, meten drogas ilegales, marihuana, cocaína, tienen conductas autodestructivas, ¿ok? Le tienen miedo al éxito, usan mucho pretexto, muchas excusas. Las personas irresponsables son las que buscan pretexto, son irresponsables, por eso tienen que estar enfermos mentalmente. Una persona irresponsable es una persona que está enferma mentalmente, busca cualquier pretexto para justificar sus fracasos, ¿ok? Entonces, ya sabes, tienes que disciplinarte y no trabajes para nadie, crea tu propio negocio, crea tu plan de acción, sigue adelante y verás que lo logras en la vida. Yo lo hice, nunca fui empleado de nadie, te lo dice el rey del colon.